qué tal amigos como están en este lunes 17 de octubre rapidísimo llegamos a la tercera semana de este mes y muy rápido se nos va a ir este año porque estamos trabajando mucho para compartirte la mejor información posible y que de esta manera tengas el mejor auto para ti y por eso el día de hoy vamos a conocer tres vehículos en nuevos que pueden ser tus mejores alternativas a compra por el precio de venta porque no tienen condiciones para comprarlos porque tienen una mejor relación con su beneficio y sobre todo tienes un vehículo más completo porque son más económicos en la mayoría de los casos y por esto vamos a comenzar con la primera recomendación del día que es este más dados en la versión y grand touring que cuesta 270 mil pesos y es 2019 el más dado uno de los hatchbacks subcompactos más vendidos y más queridos en méxico y que recientemente tuvo una estrategia muy arriesgada en el precio de venta y en la configuración que tienen en la seguridad este producto te lo recomendamos a compra ampliamente por el refinamiento por la buena atmósfera y el buen diseño tanto al exterior como al interior no se puede decir otra cosa de los mazdas son muy llamativos buscan darte mucho por tu dinero hablando justamente de esto de lo que vas a recibir y lo que vas a ver siempre que lo estés manejando la mecánica para mí es de las más interesantes este motor de 4 cilindros 1.5 litros con 109 caballos de potencia y 106 libras de torque y específicamente este que te estoy enseñando se acopla a una transmisión manual de 6 velocidades por lo cual le puedes sacar un mejor manejo pero también mejores consumos de combustible en el equipamiento tenemos un vehículo bastante interesante y muy completo si consideramos el segmento del que compite una pantalla de 7 pulgadas que no es táctil porque se maneja a través del mazda connect aire acondicionado es manual pero es de una zona tienes algunos puertos de carga y un volante multifunciones junto con información en el panel de instrumentos por el exterior claramente tenemos tecnología de iluminación halógena y faros rompeniebla pero estos son led sinceramente es uno de los vehículos que más se busca que más nos ha pedido y que si hemos visto muchos en el mercado de vehículos semi nuevos pero todos se venden rapidísimo porque mucha gente los está buscando seguramente como tú así que si este más dado se interesa tienes que rápidamente ir a la descripción de este vídeo porque te dejo el link de esta publicación y de los otros dos vehículos que hoy te voy a mostrar para que te pongas en contacto con los vendedores les preguntes dudas información los visites te subas los manejas y conozcas toda la información de cada uno de los modelos y entonces sigamos con la segunda recomendación de este día que es un SUV subcompacto y es esta Renault Captur 2020 que cuesta trescientos cincuenta y cinco mil pesos y está en Benito Juárez en la Ciudad de México Captur es uno de los subcompactos más interesantes si hablamos del enfoque es un vehículo que apuesta mucho al europeo por el diseño por el refinamiento al interior y por la posición de todos los mandos que encontramos también es uno de los más amplios y tiene capacidades interesantes hablando de trabajo de dirección de suspensión y sobre todo la altura libre respecto al piso por lo cual puede ser un vehículo que puedes tratar un poquito mal pasarte uno con otro bache y sobre todo utilizarlo para ciudades o caminos accidentados como lo encontramos en toda la república mexicana este producto pocas veces lo he visto en el mercado de seminuevos no lo he encontrado mucho y creo que es un vehículo que se va a vender muy rápido por lo que si te interesa tienes que ir rápidamente a la descripción darle clic y ponerte en contacto con el vendedor de este producto pero entonces ¿por qué te lo recomendamos a compra? primero por el espacio al interior lo repito es de los SUVs subcompactos más amplios que puedes comprarte en México y lo estás viendo con esta foto de lateral es un vehículo muy amplio la distancia entre ejes también es muy buena puedes ver que es muy amplio esto y tienes mucho espacio tanto en la segunda fila de asientos, en la primera y también en la cajuela es un producto que te va a cumplir en todos los apartados que si bien es cierto es ligeramente más costoso que otros SUVs subcompactos lo pagas por el equipamiento, lo pagas por el espacio y sobre todo por lo que te ofrece al interior un refinamiento que es interesante y un nivel de equipamiento que es competitivo frente a sus rivales y sobre todo si entendemos el segmento en el que compite así que Renault Captur por el espacio, por el nivel del equipamiento y por el refinamiento al interior es un producto que si te recomendamos a compra y que puedes encontrar en Mazda Pasión del Valle por $355,000 pesos y bueno cerramos con un auto que creo que a muchos no les encantaba y que lo amabas o lo odiabas por el diseño al exterior y es esta Toyota CH-R 2018 que cuesta $373,000 pesos este producto ya no se vende más como vehículo nuevo, dejó de venderse hace más o menos 3 años pero el posicionamiento que tuvo fue bueno en México si consideramos las ventas y si consideramos que pues tenía aportados muy interesantes, lo repito creo que no se vendió o no se aceptó tanto y no se mantuvo en México por el diseño mucha gente lo amaba, lo odiaba y es que si es un diseño peculiar pero en lo personal este diseño tan peculiar y tan fuera de lo común a mi si me gustaba igual que como la Aztec de hace muchos años que a mi realmente era un producto que si, si me llamaba la atención y creo que estaba muy adelantada a su época pero Toyota CH-R tiene lo mejor de Toyota buen espacio, buen refinamiento y sobre todo era un vehículo que al ser para otros mercados como es México, países en vías de desarrollo, tiene un buen nivel de equipamiento y lo estamos viendo, este volante que es bastante peculiar con todos los mandos muy fáciles en los pulgares esta pantalla táctil que era de 6.5 pulgadas información en el panel de instrumentos, aire acondicionado, puertos de carga y sobre todo un diseño y una disposición de los mandos al interior bastante llamativa que realmente ya no lo vemos en ningún vehículo de Toyota de la actualidad lo repito, CH-R era un vehículo con un enfoque diferente y para otro tipo de mercados pero en México sorprendía, aunque la gente no le dio la oportunidad de asentarse bien y sobre todo probarla únicamente por el diseño al exterior lo estamos viendo, si bien es cierto no es el producto más amplio tienes buen espacio en la segunda fila de asientos para hasta 3 personas no muy grandes y también buen espacio en la cajuela la cajuela si era de las más amplias que podías encontrarte pero básicamente yo te lo recomiendo por el nivel del equipamiento porque tienes un vehículo fuera de lo común que ya no se vende más como vehículo nuevo y que a pesar de esto se ha mantenido muy bien en el mercado mexicano y sobre todo con un buen valor de reventa porque es un Toyota, sabemos que envejecen bien tienen buena calidad de materiales, tiene buena seguridad y sea el vehículo que sea, del año que sea, de esta marca como también con Honda pasa son autos que se van a buscar en el mercado de 100 mil nuevos y que sobre todo no van a bajar tanto de precio por todos los apartados que ofrecen y porque la gente sabe que es lo que les da un vehículo de Toyota para mí, sin duda alguna, es una buena alternativa a compra por lo que te acabo de decir y porque yo sí le daré la oportunidad entendiendo todo lo que ofrece y entendiendo que tienes un vehículo bastante completo aunque quizá no vaya graciando en el diseño del exterior cuesta 373 mil pesos y la encuentras en Guadalajara y es modelo 2018 y bueno, con esto cerramos las recomendaciones de este día vimos a esta Toyota CH-R, Renault Captur y Mazda 2 en la versión E Grand Touring si alguno de los vehículos te interesó puedes ir a la descripción de este video porque ahí están los links de cada publicación para que los conozcas, te pongas en contacto con los vendedores y sobre todo tengas sus autos en tu garage en las próximas semanas sin más, yo me despido por hoy pero no olvides que mañana te voy a compartir otras 3 recomendaciones de vehículos semi nuevos que pueden ser tus mejores alternativas a compra así que suscríbete, déjanos tus comentarios, tu like y te veo mañana con más vehículos